Hola a todos, soy Sara de Gradolimotors y en este vídeo os vamos a enseñar cómo mi compañero Luis y yo hemos montado este bloque corto de QSB 6.7 El primer paso sería montar el bulón en el pistón con la biela además de los retenedores para que el bulón se salga y luego tendríamos que acoplar los segmentos a la cabeza del pistón El siguiente paso sería preparar el bloque para la introducción del cigüeñal por lo que tendríamos que montar los directores de aceite con los tornillos y el par de apriete indicado por el fabricante y con mucho aceite introducir los casquillos en la bancada Una vez dejado caer el cigüeñal en el bloque tenemos que poner los soportes de la bancada y se apretan con el par de apriete indicado por el fabricante A continuación y con mucho aceite se colocan los casquillos en las bielas y seguidamente se introducen los pistones en los cilindros Una vez teniendo los pistones dentro del bloque se aprietan las bielas también con el par de apriete indicado por el fabricante Bueno, espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido un poco por si queréis montar uno vosotros y en nuestra tienda lo tenéis disponible junto con otros bloques cortos que hemos montado aquí y hasta el próximo vídeo